...decido escribir este libro cansado de la torpeza de los políticos... ...porque esta ruta de la pobreza es lo que me ha enseñado... ...que los políticos pues mienten... ...los políticos son torpes y no son capaces de dar soluciones. El momento más trágico y agresivo que he sufrido en la calle... ...fue el 20N con la agresión nazi que sufrí por decir que Franco es un asesino. Este libro es un libro que pretende poner rostro... ...como he dicho antes a la pobreza y sobre todo... ...lo que se va a encontrar aquí el lector... ...pues se va a encontrar con muchísimas historias de la gente de la calle... ...se va a encontrar con el protagonista, el autor en este caso que soy yo... ...superando obstáculos y yo creo que este es un libro respetuoso... ...con aquellas historias ignoradas, olvidadas en ese sistema capitalista... ...en ese sistema neoliberal.